Viene la chuvia desde el sur, jugando a pesar las veredas Y tal poema, mitad pena, se me dibuja entre las secas, toda su luz Y vengo desde el ocidón, de siete años apenas, juntando unas monedas Que llevaban dentro un sol, lluvia de amores y de años Lluvia de sueños y rastros, en la arena y en la piel Lluvia de ámbores y ocasos, lluvia de surcos marcados En la tierra y en el ser, lluvia de surcos marcados En la tierra y en el ser, lluvia de surcos marcados Mi adolescencia, que se fue a medias Me lleva a montar otra vez, mi bicicleta Lluvia de amores y de años, lluvia de sueños y rastros En la arena y en la piel, lluvia de ámbores y ocasos Lluvia de surcos marcados, en la tierra y en el ser Lluvia de amores y ocasos, lluvia de surcos marcados En la tierra y en el ser, lluvia de surcos marcados Lluvia de amores y ocasos, lluvia de surcos marcados Lluvia de amores y ocasos, lluvia de surcos marcados